Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, muchas gracias por sus aplausos y les voy a robar tres minutos, espero que no se vayan, para leerles algo que van a encontrar en la revista que es el agradecimiento que no puede dejar de estar esta noche. Dadas las circunstancias y las condiciones socioeconómicas por las cuales atravesamos en estos tiempos y por los distintos gobiernos de momento y por lo difícil que resulta poder contar con la ayuda para proyectos folcloroculturales como el que hoy día han podido disfrutar y de otra índole me considero muy afortunado por haber podido contar con el apoyo de muchísimas personas, entidades e instituciones que han hecho posible esta noche que ustedes van a disfrutar de este hermoso show. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por estar siempre conmigo y ayudarme en todo. Gracias a mis padres y a toda mi familia por su comprensión y por su apoyo. Mi mamá decía que era pensionista porque en mi casa llegaba más que comer y dormir nada más por estar metida en esto. Gracias a tres personas maravillosas que las considero tan responsables como yo de este evento que es a Paul Quiroz, que es mi hermana. Un aplauso para él. Quien ha sido encargado de la parte folclórica y de la parte de declamación. Gracias a Olivetti Villanueva. Quien ha sido la encargada de todo lo que es folclor y desplazamiento a los niños en el escenario. Y a Elisa, mi enamorada, que la quiero muchísimo y que es encargada de producción. Quiero agradecer también a este grupo de niños maravillosos, un grupo de niños realmente extraordinarios, por permitirme dirigirlos y a sus padres de familia por todo el apoyo y por confiar en mi persona. Cualquier padre de familia no encarga a las personas así como me la han ganado. Quiero agradecer a dos mujeres, a todas las empresas, empezando a todas las empresas, y me van a permitir mencionarlas para que otra vez que organizemos un evento así pues nos puedan apoyar nuevamente. Gracias a Pince en Trujillo, que no es la primera que apoya con nosotros. Muchísimas gracias a Pince en Trujillo. Muchas gracias al Colegio Perfecto Socorro. Muchas gracias por la peña, esta maravillosa peña para cual pido unos aplausos enormes. Peña de Jóvenes Valores que nos han brilado su apoyo esta noche. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Trujillo porque nos ha prestado todos sus servicios y nos ha prestado todo su apoyo. Muchísimas gracias también al Centro Estética FEM que nos ha apoyado para este evento. Un saludo a su dueña, un saludo a sus dos estilistas, a Walter y a André que me han cortado el fin de las tardes. Muchísimas gracias chicos. Un agradecimiento también al Golfi Country Club que también hemos podido contar con su apoyo. ¿Quién más? A ver, me falta un segundo. Muchas gracias a sus ministros publicitarios. Casi me olvido, sus ministros publicitarios. Y ustedes pueden contar estas revistas, a los apiches, a los holandes, a ellos. Muchísimas gracias, Carolina y a Juan Carlos. Gracias al Club Libertad. Gracias al Club Libertad porque gracias a su apoyo podemos contar con campeones nacionales como ustedes han podido contar. Los niños que han bailado acá son los campeones nacionales de este año. Pero tenemos campeones. En numerarlos me tomaría otro show. En octubre, la mayoría de los chicos acá son campeones, así que muchas gracias al Club Libertad también. Y muchísimas gracias a todos. Si alguien me faltó agradecerle, mañana sin falta lo hago, no se preocupen. Espero que les haya gustado mucho el show. Voy a terminar de agradecer para irnos todos. Muchas gracias a dos mujeres maravillosas como son la señora Julia Féteres Oteñana. Gracias señora Julia por ser como es, por ser para mí una persona muy especial y que estuvo siempre durante toda mi formación. Estoy en el propio socorro desde el primero de este quinto año y media y muchísimas gracias, señorita. Muchísimas gracias y por último a la familia Abramovic, en especial a la señora Patricia Barreda, quien es la señora que vive en Los Ángeles, quien nos ha apoyado económicamente enorme, que nos ha dado su cariño, su afecto desinteresado, ha mandado recuerdos para los niños, ha estado pendiente de cómo se realizaba la función en todo momento. Quiero mandarle un gran beso desde acá. Le va a hacer llegar el video para que vea este hermoso show. Muchísimas gracias a ella que se ha hecho madrina del grupo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Club de Leones por todo su apoyo, por habernos prestado el local para ensayar todas las noches. Muchas gracias Club de Leones. Gracias a Manuelito Campos. Muchas gracias. Gracias a Tomás por las luces. Gracias a... ¿Quién me falta? A Lucho Celis por la escenografía que ustedes han podido disfrutar hoy día. Es más, podría haberme todo la noche agradeciendo. Quiero comentarles que hemos tenido la suerte de que el canal de Televisión Nacional pueda estar grabando. Usted puede ver todas las cámaras que nos han poblado hoy día. Este programa va a ser transmitido de esta semana a la otra. Esta semana no por elecciones. La próxima semana va a ser transmitido esta de acá en Portada Estelar. Muchísimas gracias a todos ellos también, a la gente de Portada Estelar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Por favor, pasen la voz si les ha gustado. Mañana queremos tener el teatro completamente hielo. Vengan de nuevo, acompáñenos nuevamente. Y esperamos estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Y así se acumplica, hermano. Gracias, don Pablo. Que hermoso sueño peruano. Somos el Eterú, todos los peruanos, somos Perú. 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 Pues llegan como tú, y van a los colores, y en nombre de Perú. ¡Aplausos! ¡Aplausos!